tu rapa tanto que rapa con un gallo los gallos se están tirando porque son los que más rapan y echan polvo de gallo y esa lucía y esa lucía de la manga te salucían de la manga el herrero el apoyo de los que estamos al 100 gracias papá dios la gloria de dios conmigo me dio el micrófono y que no y tú de quién eres tú tienes más que fue no deje está montando pila porque usted está montando pila y usted tiene que verse la paga de su ojo antes de verlo mucho como que habló mucho entonces pegamos una cinta adhesiva en la boca está maldito vicio el diablo hay que este tipo mequilla con el vicio el diablo loco señor respenda al diablo loco suerte su vicio este tipo tiene el vicio metido en la cabeza no porque tú no porque es que salta del vicio usted porque el vicio usted lo tiene incrustado en el campo usted nació con el vicio oye que es lo que te quiero dejar dicho que me quiere dejar dicho no ha escrito música no ha hecho nada mi cabeza es una leyenda pero una biblioteca es una biblioteca tiene que prender todo el tiempo se prende manito la buena de aprender y te aprendía gracias papá dios la gloria de dios y dios dice te la voy a dar y cuando te la da nadie te la quita porque el tiempo le dio perfecto porque satana no gana dios porque el da ya está bien gracias a dios la gloria de dios bendiciones para mi familia bendiciones para toda la familia del mundo no nada más para la mía porque siempre cuando pido para mí pido para el mundo entero la gloria de dios si nada tranquilo manito esta hoja no la podemos mochar porque ella ella le duele espérate eso igual que una persona que si tú la parte para le duele entonces vamos enganche esa no me está tapando la visión no porque me va a ver univisión si univisión que tengo que tú me dijiste a los rapones si lo que dice que rapa y hecha por el gallo usted lo que está regalando los cuartos usted no rapa nada usted lo que echa por luego gallo como así como que como así pero yo lo hay tu rapa tanto que rapa con un gallo tu rapa tanto como un gallo tu cantas tanto que cantas como un gallo tu cantas tanto que cantas como un gallo tú de que lo hace como un gallo tu de que lo hace lo hace como que ella la gloria de dios y primeramente para mi familia que me llevan pendiente ayer los millones mamí fior que te mejore la bendición es de dios y vivo ahora no como vendiendo promo no para yo para yo león a gente manito tiene que soltar la vaina el muchacho anda bonito o tampoco te puedo dar promoción mi promoción para quien para ropa el dólar que su peter que tiene los dólares más bacanos y tú supiste frena ya donde ropa el dólar y frank que no es que la gente mía no me diga que ya que solamente que factura todo ese tema se llama por lo que dicen que mentira usted no rapa nada gusta lo que regala su cuarto y y por eso no hace como persona no cuando suene cuando el tipo que le llaman suena cuando yo le doy suena esto es para romper manita yo no te doy golpe pero te doy saquetas para que repite el que con esta bola de esodorante son dos bolas de esodorante que tengo y entonces es que no me va de mujeres mi mujer es una sola esa es mi vida ya ok vamos a trabajar vamos a hablar de que de que vamos a hablar de eso mismo pero verdad pero verdad pero verdad espérate ustedes oyeron la greca oyeron el gallo ahora hay otro tema por ahí que viene tú supiste por cual acechanza copiadores no porque yo soy sin copia yo soy único los mineros cien por cien a bien yo vio mal y le dio mal desde que medio medio que yo estaba con cómico con chuken cibernético chuken cibernético entonces andamos como el loco medio trabajando la política en la guarda que pasa yo veo y que espera acá vamos a hablar sí porque que saludo que después me va a mandar para mí casa por mirar la luz tú yo quiero salir bien en la cámara yo lo que no quiero salir bien ciego de aquí yo quiero ver que fue abusador y esa de más tuve que este tipo tiene como una de más guarda suerte sabe mamán y todo está bien uno quiere llegar y supera se va así no con esa luciana fue el faro colón de tu mangate que me está diciendo que pero mira la palabra que fue manito ahí que tú quieres manito para llamar la atención a que decima la palabra si no polvo de gallo el bobito dado el día 3 nada la gloria de dios siempre tengo a dios incrustado en mi corazón no yo lo que hago por ahí película no que está prendida en este momento a ver si tú a mí que es que tú eres de lo mío de lo mío de lo mío de lo mío pero dime cuándo de lo mío de lo mío y cuando o donde en qué momento me va a decir tú a mí que te me viste a pie o y por vagones que por vagones por camiones por leto y que fue te quedaste mucho y no hay suerte de paniqueo estamos con papá dios aquí la gloria de dios tranquilo que yo estoy con él te lo puede todo papá dios que panique no no mentira porque estamos trabajando no estamos haciendo nada y listo no no mentirí porque la policía lo que tienen que cuidarme a mí porque yo están para cuidar a 11 lo que altito no lo que esté trabajando es uno no está haciendo cosas malas no es el trabajo claro no entiende sobre la campanita doble cara doble cara el herrero el herrero el herrero me puede buscar en youtube para que oiga los temas el bombazo pero responde ya que él te dijo que tú me sacaste de conclusión ahorita habla dame si termina o más de yo lo tengo con que yo y vi que que yo llamó mani que también en política esos días ok se forzaba pensaba que pasa de camiones que doble cara pero un palomo apoyándose sin vergüenza dame dime que esto va a ganar sabiendo tú que él me robó toda la letra mío le robé tanta letra que la letra no sirve y estaba vaciando pero digo no va a que él puede vaciar de todo porque yo se la sacó diario no mentira y le trajo más de un hombre o mani que me dijo a mí que como yo acepto eso que tú hables de que tú que yo te acepta ti que cante música en youtube lo que tiene que soltar y tiradera fuego a ver que quien te gana porque los guantes y yo lo tengo puesto tú pero el que como como él diga no porque todo es un contenido es un contenido no mentira del diablo el tiene para mí yo tengo para leer yo tengo una biblioteca entera tu sex o mani me dijo a mí doble cara como tú aceptas que este muchacho cante canciones mía que yo he escrito un proyecto sólo que eso es mío y tú procura te acepta que la carne entonces la gloria de dios estoy fluyendo y déjame fluir deja tu tema si no corro suelta una que yo te voy a soltar más para atrás porque ya yo te solté si tú no tienes para tirar la que dice y que fue que fue que tenía yo no sé por qué estaba bien ahora mismo qué rico qué rigura tengo reggaetones que los saco por vagones en televisión y ya tengo mil amores y más vueltas lo que volante otra vez ya tú sabes qué hacer que a pilas se me empantan y otros me critican yo soy la polenta cuando canto tomática siempre estoy en pauta en tiene un chancleta tú eres más barato con chiflón a cocaleca pegado como una pesca caro como manteca común como rebeca y tú que viene a ser como a mí hay en la discoteca tú no eres garanteca sal para afuera que la servilleta está seca y que fue que te diga yo no sé para que te estaba bien ahora mismo te dio el teque teque que usted le robó eso cuando donde en qué momento mani me va a decir tú a mí que tú eres de lo mío 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 pero cuando donde en qué momento con ese bajo apeo suelta una tiradera es que yo te solté ya y no hay y no ha respondido suelta para que se prenda la bella que la venta lo que suelta que yo lo que estoy lleno de trabajo que trabaja o mani lo que un lambe ya ni lo voy a decir yo me ove sólo a ver los hijos míos pero tú sabes lo que tú lambe oye lo saco para que él sepa él era como un Valti Robbins como yo tú quieres incluir tú quieres incluir a uno al coro tuyo que esto era un cuero no porque yo me oye no porque nadie mío también cuándo todavía no vale sí pero dime cuánto en qué momento él es tuyo de boca de boca él va a sonar como la greca oye vecina da suya no el café yo estoy claro que tu marido es un mala mujer la cara de la mujer ve ve café ve tu mala oye oye suerte esos temas que yo te dije la familia no se toca por nada eso se respeta no no suelta te monta una te monta una te monta una y la charla dime que lo que hago no porque yo no te conozco ajá está bien ajá 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 muriendo soñando con él ajá para que te van a entrar palo la morena esa morena te la pone la morena esa la beti oye el corazón de doble cara ahora suerte ese pedazo es cuando te monté de la jeva oye eso se respetiza la familia no se toca que nada ya la gloria de dios yo no soy un gallo lo que he hecho por los gallos que regalan su cuarto que ponga claro que dicen que te rapan y no rapan nada regalan su cuarto pero como que canta el gallo pero y cuantas veces loco pero cantalo porque quiero ver como que canta el gallo ese como que canta el gallo es que son por los gallos pero como que canta el gallo es que ellos son unos por los gallos por los gallos oye a este lado que lo que es